No existe una propuesta que vaya a la construcción de un Estado o Nación soberano, autónomo, que tenga una ideología, una propuesta programática, sino que los une sus odios contra Correa, los une sus odios contra el gobierno de ejercicio y sobre todo los une esas vísceras del hígado, los riñones, todo lo que para mala suerte se compone de una chanfaina, que es la víscera del MPD, el hígado de Paco Moncayo, la lengua del banquero, todo eso hace una chanfaina que para nosotros no es lo que creemos que se debe hacer. Los principios ideológicos de un partido político deben ser trascendidos hacia sus militantes. Hasta el último militante, si es el Partido Socialista, los militantes tienen que tener la convicción segura de que el partido político tiene sus ideales y allá lo que hay que apuntarse. Sin embargo, aquí en la provincia de Zamora de Chinchipe tuvieron un candidato del Partido Socialista ecuatoriano que negaba la vinculación del Partido Socialista aquí en Zamora con el gobierno nacional. Mientras que ustedes a nivel nacional e incluso el mismo candidato que estaba vinculado a la directiva, creo, nacional del Partido Socialista, negaban que más bien aquí es solamente independiente, que hay una independencia total del Partido Socialista ecuatoriano en Zamora al nacional, que aquí había incluso libertad para votar por quien sea en la primera vuelta electoral. ¿Estas cosas desmedran quizás los principios ideológicos de un partido político? Yo creo que toda persona tiene el derecho de votar por quien quiera, cualquier persona. Pero los militantes tenemos que respetar la línea política que el partido decide. Y las decisiones de la línea política no se las toma solamente en la dirección nacional. Se las ha tomado en un Congreso, en un Consejo Nacional y en un Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, lo primero que cualquier militante socialista, y más del candidato, debe respetar es la línea política que se ha trazado el partido. Y la línea política trazada por el Partido Socialista es de apoyo a la candidatura de Lenín Moreno y de Jorge Clás. ¿Eso es del principio? Desde el inicio. Nosotros hicimos un Congreso, en el Congreso estuvieron presentes militantes de todas las provincias, incluyendo a Zamora, y se decidió el apoyo a la candidatura de Lenín Moreno y Jorge Clás en el Congreso. Posteriormente, en un Consejo Nacional, en el cual elegimos todas las candidaturas, elegimos nuestros candidatos asambleístas parlamentarios andinos a nivel nacional y provinciales, se decidió nuevamente y se confirmó el apoyo a la candidatura de Lenín Moreno y Jorge Clás. Posteriormente, se decidió de la misma manera en el Comité Ejecutivo Nacional mantener ese apoyo y nosotros siempre hemos dicho que construimos la identidad partidaria a través de las resoluciones conjuntas y no de las resoluciones particulares o únicas. No se puede saltar la autoridad del partido, en este caso de sus órganos máximos, que son el Congreso, el Consejo y el Comité Ejecutivo, en beneficios personales o por tratas provinciales. ¿Militantes de esta naturaleza que traten, en un partido político, se tratan de hacer la división o quizás hacerse los ciegos o los sordos ante la decisión de la Ejecutiva Nacional? ¿Qué acciones se tomarán? Bueno, estoy cogiendo en Nangaritza igual también el candidato. Yo sé a qué usted se refiere. Sabemos que aquí el presidente del partido, Guillermo Chinín, ha hecho público su voto por el banquero, ha hecho público su apoyo a la candidatura del banquero Lazo. Por tal razón, el Comité Ejecutivo Nacional ha decidido presentar al Comité de Ética y Disciplina del partido la expulsión de Guillermo Chinín de las filas del Partido Socialista. En este momento se encuentra en situación de investigación por parte de la Comisión y en este momento vamos a encargar la presidencia del Partido Socialista en la provincia de Zamora a otro compañero militante del partido, que formalmente lo haremos hasta que la investigación y la decisión de la Comisión y el Comité Ejecutivo Nacional sea resuelto definitivamente. La posición de Guillermo Chinín y la posición de Diego Esparza no dista mucho. Yo creo que Diego Esparza ha votado en forma orgánica por el compañero Lenín Moreno. Yo he conversado con Diego Esparza. Una cosa es votar, otra cosa es dirigir la votación. A ver, pero lo que pasa es que lo que no podemos confundir aquí es la militancia. El militante tiene que hacer caso a la línea política. La línea política del partido es votar por Lenín Moreno. No estamos obligando a ningún militante a hacer campaña o procederismo político. Lo que estamos diciendo es que claramente se mantenga una línea política. Y la línea política era votar por Lenín Moreno. No puede el presidente de nuestro partido hacer eso. Lamentablemente en el discurso son otras cosas que se dijeron. En la práctica fueron otras cosas que se hicieron. Nosotros lo que tenemos, compañero, y lo vuelvo a insistir, es el voto de Diego Esparza con respecto a Lenín Moreno. Y tenemos también el voto de Guillermo Chinín con respecto al señor Lazo. Diciendo que ya basta de correístas corruptos. Nosotros no teníamos ninguna alianza con la lista 35. Yo le voy a presentar audios del discurso final de Diego Esparza cuando también se refería al mismo gobierno al cual representó aquí en la provincia de Zamora Chinchipa hace un año y medio atrás. La misma situación era de Diego Esparza en el discurso final. Yo creo que esas cosas tienen que cambiar. No se puede engañar al pueblo y decirle, señores, yo estoy independiente del partido nacional, yo estoy aparte. Aquí no existen islas independientes, el partido socialista es único. Aquí no existen dos partidos socialistas, el partido socialista. La línea política se la hace, se la toma en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional decidió el apoyo a Lenín Moreno y a Jorge Glass. Y aquí todos los militantes tenemos que ir por esa línea. El que no está de acuerdo tiene derecho. Nadie obliga a ninguna persona a votar en un partido político. Nadie obliga a ninguna persona a definir un apoyo hacia cualquier persona. El que quiere puede renunciar. O sea, nosotros hemos invitado públicamente a la gente que no está de acuerdo con la decisión nacional a que si quiere retirarse del partido lo haga. Que se retire. Pero que tiene que respetar la línea política. Y nosotros como dirección nacional, nuestro trabajo es ese. Y por eso hemos venido acá a la provincia de Zamora para que sepan todos los compañeros, personas que viven aquí en la provincia que el partido socialista está apoyando a Lenín Moreno y Jorge Glass. Desde Zamora y todo el país. Todo el país. Y vamos a temas ya fundamentales a nivel nacional. El partido socialista ecuatoriano desde 10 años atrás incluso ya fue parte de este acuerdo nacional. Es el único de los partidos políticos que se mantiene junto a Alianza País. Recordemos, estuvo Pachacuti, estuvo el MPD, estuvieron los partidos que siempre han estado constantemente cogobernando con varios gobiernos. Y hoy ya no están. Son los únicos que se quedan. Quizá los acuerdos, quizá a los que ustedes llegaron, se respetan por parte de Alianza País. Francamente, nosotros nunca hemos visado o visto un acuerdo de administración o un acuerdo de participación política en el gobierno. Nosotros no tenemos representantes en el gobierno como Partido Socialista. Usted estuvo en el Gordicombo. Yo he estado en algunos cargos. En algunos cargos. Sí, en este momento no tenemos cargos en el gobierno. Pero nosotros lo que firmamos con el presidente Correa en el año 2006, antes de que Correa sea candidato, cuando era un precandidato de la izquierda, cuando el único partido, porque hay que acordarse de la historia y eso es fundamental para todos, el único partido que apoyó a Rafael Correa fue el Partido Socialista en el 2006. No es cierto que Pachacuti lo haya apoyado. Es mentira. Pero estuvieron vinculados incluso en la asamblea, en la Constituyente. Yo voy a decir, a lo mejor usted se va a acordar cuando le voy a hacer un poquito de historia, y eso nos va a permitir a todos decir las cosas tal como son. Recorremos también a Lorto Acosta. Por eso, pero vamos, vamos. Entonces, nosotros como partido político iniciamos el apoyo y se inscribió el binomio Rafael Correa. Jorge Lenín Moreno, 35-17. ¿Por qué Pachacuti en ese momento tuvo la candidatura de Luis Macas a la presidencia de la República? Correcto. El MPD tuvo la candidatura de Luis Villasíza a la presidencia de la República. Ellos decían y hablaban mal del presidente Correa. Hubo una segunda vuelta. El oportunismo de la segunda vuelta, a ver qué pesco a Río Revuelto, los hizo actores como el prefecto de aquí, actores como el MPD, a que digan vamos a apoyar a Correa. Pero le decían primero que la asamblea constituyente llegaron. Y después, como Correa comenzó a cumplir las cosas que habíamos acordado, como la asamblea constituyente, la salida de la base de Manta, y muchos acuerdos más, decidieron apoyar a Correa. Y después se tomaron el gobierno y dijeron, nosotros somos los correístas. Hasta que obtuvieron canogías personales. Y cuando nos dimos cuenta de eso, les dijimos que se vayan, que les vaya bonito. Y eso es lo que siempre han hecho estas personas. ¿Cómo es posible que ideológicamente Pachacuti, aquí en la provincia de Zamora, haya llamado a votar, después de tener un acuerdo con Paco Moncayo, haya llamado a votar para presidente de la república por Lazo, y haya llamado a votar para el asambleísta para ganar el asambleísta de Pachacuti? No es justo. No es justo que traten a los ciudadanos de esa manera. No es justo que Pachacuti haya decidido apoyar a Lazo y lo haga público. Y Quispe siempre lo hizo público, él quiso ser el vicepresidente de Lazo. Lazo no lo aceptó porque sabe que la traición está a la puerta de la esquina. Pero bueno, no nos olvidemos de algo. Si sabe usted que Salvador Quispe también traicionó al Partido Socialista. Eso no se acuerda a los zamoreños. Eso no se acuerda. Los zamoranos. Eso no se acuerda. Salvador Quispe fue militante del Partido Socialista. Fue militante de la juventud socialista ecuatoriana. Y eso ha de decir que no, que no es cierto. Claro, nosotros nos acordamos de la historia. Por eso no queremos volver a vivirla. Nosotros nos acordamos de feriado bancario. ¿Crees que la película se repite luego de ser? Pero por supuesto. Son humanos, minogrupos. Tenga la seguridad que si Lenín Moreno gana, el primero que saldrá a ver qué saca y qué puede obtener será el prefecto de la provincia. Entonces nosotros tenemos que saber quiénes son nuestros enemigos. Un partido ideológico como el Partido Socialista está más que seguro que su enemigo es la derecha. Nosotros no vamos a pactar con la derecha. No vamos a levantar, como están levantando dirigentes de Pachacuti, la mano con los banqueros. Los banqueros que nos hicieron el feriado bancario. Los banqueros que lo único que buscan es el dinero, el beneficio personal. Se ha hablado tanto del feriado bancario en este, especialmente en esa segunda vuelta electoral. Pero sin embargo las cosas no las han aclarado. Yo había incluso tratado de llegar a un diálogo con dirigentes nacionales de Renza País para que pongan sobre el tapete cuáles fueron los argumentos que lo involucran a lazo en el feriado bancario. Sabemos que hubo banqueros que estuvieron involucrados. Por ejemplo Juan Falcón Ipui, que fue uno de los que firmó el decreto para que se dé feriado bancario cuando Guillermo Lazo era gobernador de Guayas. Y a veces... No, yo creo que hay una confusión. Creo que Guillermo Lazo fue gobernador de Guayas cuando se dio el feriado bancario. Guillermo Lazo que decía que debían expulsarse a los venezolanos. Es que es bueno recordar la historia. Guillermo Lazo aseguraba que lo que debía hacerse es expulsar a los venezolanos que no estaban de acuerdo y que trataban mal al presidente de la república. Estaban los recortes de prensa. Y ahora que la señora Tintori no ha sido permitido su ingreso... Hablábamos del feriado bancario y son dos temas distintos. Vamos a hablar también del tema de propulsores. Ahora que la señora Tintori no fue permitido el ingreso, dice que es una falta a los derechos humanos. Cuando le conviene al banquero es falta a los derechos humanos. Y cuando no le conviene hay que expulsar. Pero regresemos al feriado bancario. Él fue parte de un gobierno, el gobierno de Maguad, que dio el feriado bancario. El gobierno de Maguad estuvo rodeado por todos los banqueros de este país. Estuvo rodeado por los isaías, por los del Banco de la Producción... Continental, Progreso... Sus ministros y sus presidentes de juntas monetarias fueron los hermanos Ferber, si no me equivoco. Del Banco de... De Continental. Creo que es Progreso. Progreso, Progreso. Piazú, sí. Entonces, esas personas son las que decidieron que para salvar a la banca había que retener los dineros de los ecuatorianos. Y él fue parte de ese gobierno. Es como el día de mañana... Este rato es parte del Partido Socialista y es parte de este gobierno. Yo creo que si es que hay un corrupto del gobierno, no es usted culpable. No es cuestión de corrupción. Pero las macro-políticas, sí. A ver, vamos, diferenciemos las cosas. Una cosa es que hay un corrupto. En todo lado hay corruptos. Correcto. Yo no digo que eso sea una patente exclusiva de la derecha. Puede haber en la izquierda. Y que si se demuestra la corrupción de cualquiera de los militantes, no solamente del gobierno, sino de los gobiernos seccionales de los cuales el Partido Socialista tiene, tenga la seguridad que nosotros seruemos los primeros en denunciar. ¿Por qué no está la lista de Donia Brecht en la luz aquí? Porque todavía no tiene la lista. Ustedes todos hemos sabido que Brasil, la Procuraduría del Brasil, la Fiscalía General del Estado, no entrega la lista de lo que van a entregar. Sí, bueno, los presidentes de Perú están con ellos. Se presume, la justicia presume. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que toda justicia que está haciendo el trabajo presume. Y en algunos casos, para hacer la investigación, y que la persona que puede ser presumiblemente, ser enjuiciana, no se escape, lo detiene. En Ecuador no se puede presumir. Pero claro que se puede presumir y pueden detener a la gente que ellos crean. Creo que hay nombres que han estado circulando dentro del caso del Brecht, de este propio gobierno que han sido detectados. Miren, se ha iniciado el caso, en el caso del alcalde de Quito... ¿Mirina Correa? No tengo idea. No sé si estará o no. Le soy muy franco. Bueno, si esto hubiera... Mira, hay una cosa que es fundamental. Que toda persona que esté involucrada debe pagar una pena de cárcel por cometer delitos. Tiene que ser así. Siempre. Depenga de donde venga. No estoy justificando, no estoy diciendo que se puede cometer actos de...